¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Aunque tu voz no se acorde Aunque te mueres o que escondes Seguís valiente profesando Tu ilusión O sea, no quiero entender Que eso es la paz Que eso es mi duda Mi fortuna Y mi parecer ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! 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 ¡Vamos, güey!